Cuando el clarín encendía la aurora de nuestra patria su presente fue la entrega de su vida en las batallas el amor lloró su nombre, echó sueño en la distancia peregrinos de la guerra liberando nuestra patria cazadores correntinos, combatientes de Belgrano soldados con San Martín, gloria de nuestro pasado correntino, corajudo, cementera libertaria nadie conoce tu nombre, eres padre de la patria en los rumbos de la historia quedó su sangre regal correntina generosa desde el mar hasta los andes se levantó su estatura cuando oyó la clarinada soy correntino, presente y se sumó a la patria los sabores correntinos, combatientes de Belgrano soldados con San Martín, gloria de nuestro pasado correntino, corajudo, cementera libertaria nadie conoce tu nombre, eres padre de la patria